Y bueno amigos de la Casa 15, el día de hoy nos encontramos en Clínica Dental Imagen Kids y rodeada de tantos angelitos y de hecho Jardín Casuarinas de San Carlos está aquí porque la orientación vocacional bucal que puedan tener cada uno de los niños de hecho la encontramos aquí con Clínica Dental Imagen Ya identificados nuevamente aquí en Clínica Dental Imagen estamos puestos en Clínica Dental Imagen Kids de igual manera con nuestro especialista en odontopediatría, el doctor Jerzy Espinosa que nos tiene novedades miles y en esta oportunidad con Jardín Casuarinas de San Carlos Bienvenida a nombre de la Casa 15 nuevamente doctor Gracias, muchas gracias Jenny, efectivamente trabajando con los chicos en la cuestión preventiva que es muy importante para la salud de los niños El objetivo básico de trabajar con el jardín ha sido precisamente para poder hacer una evaluación de manera primaria y luego si es que ellos gustan hacer un tratamiento que corresponde Pero también preguntarle, en esta oportunidad es Jardín Casuarinas de San Carlos ¿Va a haber otro tipo de campañas también como esta? Sí, bueno, como ustedes ya saben nosotros venimos trabajando con el CIS con escuelas y colegios públicos estamos ahora iniciando también estos convenios con las instituciones privadas y por supuesto abrimos la invitación para que ustedes puedan acudir con nosotros y poder hacer la evaluación y el control que corresponde porque los niños, los papás, los docentes y clínicas en tal imagen se preocupan porque tú estés sano Estamos ya con la representante de hecho de Jardín, de estos Jardín de Niños Bellísimos como es Casuarinas de San Carlos y de hecho vamos a preguntar el día de hoy esta iniciativa que ha tenido la institución Así es, nosotros estamos haciendo el tema de prevención bucal para todos los niños de Casuarinas entonces estamos aprovechando que en unos días vamos a tener escuela para padres y hemos hecho un convenio con Clínica Dental Imagen Kids los invitamos a todos para que puedan tener la prevención bucal de sus niños aquí en Clínica Dental Imagen Kids Muchísimas gracias, ¿dónde está ubicado? ¿Para que puedan ir a Casuarinas? Así es, estamos en San Carlos, entre Uruguay y Huancas Casuarinas, San Carlos Doctor, ¿qué tal hasta este momento? ¿Cuántos niños ya van atendiendo, viendo estos problemitas que pueden encontrar en la boquita? Mira, entre ayer y hoy ya van por lo menos 50 niños y la verdad que estamos bastante contentos porque estamos viendo que hay pocas lesiones de caries y estamos bastante contentos porque básicamente va a ser prevención que es lo que deberíamos realmente hacer Pero qué bueno que nos dice usted es que los papás y las mamás también están tomando bastante consideración en la prevención bucal La visita, desde acuerdo al riesgo, podría ser cada dos meses, cada cuatro, cada seis dependiendo del tipo de niño Invitamos a todos para que puedan visitarnos en Clínica Dental Imagen en nuestros tres locales y poder hacer un tratamiento preventivo y recuperativo eficaz Y de hecho el día de hoy contenta de verlas junto a los nenes para poder hacer que se haga una revisión total de la boquita y qué más en esta prestigiosa clínica como es Clínica Dental Imagen Kids Está muy bien, ¿no? para que así podamos tener más cuidado con los dientecitos de nuestros niños e invitarles que puedan venir acá a la Clínica Dental Imagen para que se puedan cuidar los dientecitos, ¿no? Y bueno, como vemos, estamos ya en la intervención como vemos siempre hay esa apelación con los niños los atienden muy bien para que tengan esa confianza que necesitan aquí en Clínica Dental Imagen Ya trabajando, doctorita aquí trabajando con los niños de la institución educativa Casuarinas de todas maneras es muy importante la revisión odontológica lo ideal es hacerlo una vez al año ahí vamos a ver si es que su niño necesita un tratamiento de prevención o un tratamiento restaurativo y por supuesto vamos a atenderlos en Clínica Dental Imagen con todo el cariño y la calidez que ustedes se merecen Mamita preciosa, muy cómoda, acá sentadita con los nenes ¿Cuál es su nombre? María Osorio Carwell ¿Cómo se llama su bebé? Ximena Sánchez Osorio Genita, ¿qué tal? Primero la educación en Casuarinas, ¿qué tal? Ah, sí, muy buena Y ahora comprobando también con esta afiliación total que están haciendo con Clínica Dental Imagen Así es, mira, para nosotros también fue una sorpresa y qué mejor, ¿no? aprovechar esta oportunidad para traerla a nuestros niños y más adelante continuar con el tratamiento Muy bien, los invito a todos para que se acerquen acá a la Clínica Dental Imagen donde hay una gama de profesionales que la verdad desde el primer momento me atendieron bien y espero que ustedes también ¿Cómo se llama la bebé? Briana Briana, amor, ¿tu nombre? Mariela Mariela, cuéntanos un poquito esta experiencia con Casuarinas con los nenes, con el jardín y ahora pues en esta clínica prestigiosa como es Clínica Dental Imagen Muy buena iniciativa para prevenir el caries en los niños para el cuidado de los dientes más que nada Les invito a todos a que visiten la Clínica Dental Imagen ¿Y dónde estudian? En Casuarinas ¿Y dónde se atiende? Clínica Dental Imagen Y sonrían para que vean esos hermosos dientecitos que tienen Simplemente Jardín Casuarinas de San Carlos tiene esta oportunidad ahora con Clínica Dental Imagen y tú, ¿qué esperas?